Vamos con el test de peso muerto. Necesito que me hagas un peso muerto, da igual la variante, y que me digas cuánto peso mueves para hacer unas 5 o 6 repeticiones. Entonces es importante que me envíes el vídeo para yo también comprobarlo. Entonces te digo, diferentes opciones, ¿da de acuerdo? Tienes el peso muerto convencional, desde aquí, tiro. Tenemos el peso muerto rumano, con rodillas casi extendidas. Y tenemos el peso muerto sumo de esta posición. Vengo aquí y tiro. Entonces, muy importante que te grabes para yo ver si haces las 5 o 6 repeticiones de manera correcta y con qué peso mueves para yo poderte ajustar lo que son los ejercicios dentro del plan de entrenamiento acorde al estado físico actual.